Proceso de trabajo. El electricista es un solucionador de problemas. Como todos los oficios, surge de satisfacer las necesidades sociales. Muchos son los problemas técnicos en la vida cotidiana. En el hogar, pueden ir desde un contacto con falso, una lámpara que no enciende, timbres quemados, interruptores botados, sensores de iluminación que no operan o lavadoras mal conectadas. Aunque es un ahorro aprender a hacerlo por uno mismo, el electricista es el que tiene el conocimiento, la habilidad y herramienta para dar solución. No se concibe ningún edificio en el que no exista una instalación eléctrica. El electricista es un profesional cuya presencia se hace muy necesaria en el desarrollo de la construcción y el mantenimiento de los edificios. Por otro lado, ofrece su asistencia técnica a otras instalaciones, como pueden ser climatización, equipos contra incendios, alarmas audibles o malla eléctrica de seguridad, así como llevar a cabo el mantenimiento eléctrico. Siempre debe apegarse a las normas de prevención y seguridad, ya que el trabajo con electricidad y su uso por parte de los usuarios conlleva riesgos importantes. Por ello, siempre debe vestir ropa de algodón, utilizar herramientas aisladas, calzado dieléctrico, no portar objetos metálicos para evitar riesgos de electrocución, así como, antes de cualquier maniobra, asegurarse que no exista potencial presente en la instalación. El electricista tiene como responsabilidad asesorar al cliente sobre el uso de su instalación y enseñarle a detectar señales de posibles fallas que puedan prevenirse. Uno de los grandes retos para mejorar el proceso y el resultado final del trabajo es tomar conciencia de lo importante que es desarrollar correctamente sus tareas y mejorar la calidad en la ejecución de todas sus actividades, como el tipo de amarre, el aislamiento, la limpieza en los trabajos, uso de equipos de medición, manejo de consumibles y herramienta. Resulta imprescindible que un profesional tenga acceso a información sobre nuevas técnicas, materiales y formas de trabajo. También, que pueda actualizarse y profesionalizarse para mejorar su desempeño. El trabajo habla por sí mismo. De boca en boca te pueden recomendar. Pero para multiplicar tus contactos, no basta con repartir tarjetas de presentación. Puedes ser parte de blogs o sitios de especialistas. Las redes sociales son, sin duda, otro medio para incrementar los contactos. La competencia en cualquier ámbito es aguerrida. Hay que estar preparado y brindar el plus a tus clientes. Si eres electricista, sé el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!